Yo estoy de Derecho, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estoy de la localidad de Monte de los Gausos. Y bueno, esta tarde me motiva y me incentiva a llamarlos y a invitarlos a todos por una causa hermosa que ha unido a mucha gente de todas las zonas. Así es. Y se trata de colaborar con nuestros hermanos chaqueños, de lo impenetrable, una cosa así. Sí, nosotros una vez que pase toda esta situación extraordinaria que se nos presenta en este momento vamos a encaminar un viaje hacia la ciudad de Sáenz Peña, que está en la provincia de Chaco para llegar con nuestra ayuda a una comunidad toa que se encuentra allí y que una mujer que muy sencillamente tiene un merendero que se llama Usina Marcial está necesitando nuestra ayuda y hemos contactado con ella. Y bueno, la idea sería que se prenda toda la zona con los aportes que quieren hacernos llegar. Exactamente. Ya aquí en General de Valle, en Jovita, en Maquena han organizado viajes, sabemos que juntan ropa, gente de Sáenz Peña, gente solidaria de algunas iglesias. Bueno, es una hora muy solidaria en la cual seguramente ustedes también... ¿Usted ya tuvo la experiencia de viajar? Mira, no, yo en lo particular no, de hecho creo que todos los que nos unimos en este momento que somos personas de Melo, Javier y Mica Peralta, tenemos Nadelia María, en el Monte de los Gauchos está mi familia juntando, en la localidad de Guanchilla, hemos llegado hasta Alta Gracia. Yo creo que una vez empezó todo a pulmón por una iniciativa de Javier, Javier Peralta de Melo, que nos contactó y empezó a sumar gente de una manera hermosa y todos unidos por la misma causa, todo a pulmón, sumamente interesadas, todos los que estamos en este movimiento somos personas que nos dedicamos a totalmente otra cosa, o sea, ha aceptado cuál hace una actividad diferente, Javier trabaja en el campo, personas amas de casa, gente estudiante, somos personas que tenemos ganas de ayudar y llegar a esta experiencia hermosa que por lo pronto vamos a esperar que pase la pandemia para poder viajar, pero ya tenemos un miras o un segundo viaje, porque es muy lindo todo lo que se ha generado. ¿Estás en el Monte de los Gauchos en este momento? No, en este momento estoy en Pío Cuarto. Perfecto, perfecto. Bueno, el tema es así, el tema es así, la gente que está escuchando, porque también tenemos a Gerardo también de la 91.1, nosotros que estamos haciendo radio en el de Valle Cautiva, bueno, haciendo esto. ¿Cuáles serían las necesidades básicas y en lo posible de empezar? Bueno, me pueden ubicar a mí, Laura Gómez, en Facebook, o en Instagram, pueden también buscar a Javier Peralza, en Micaela Peralza, en Monte pueden buscar a Vero Gómez, en Guachilla, Wanda Boaglio, Vale Cuello, en Adelia María, juntas con a Vero Gómez y mi hermana, y todos los que se quieran sumar, está abierta también la invitación para que en otras localidades se puedan sumar, juntar las donaciones, organizarlas, y previamente a viajar, a pasar por cada lugar a recolectarlas, a buscarlas, a articular todo el tema de ir a juntar, a recolectar. Claro, en lo personal, más allá del periodismo, tengo la experiencia de haber colaborado con el Estado de Valle, con gente que ha hecho estas campañas, y sabemos más o menos, incluso mis hijos han viajado en alguna oportunidad, y sabemos que es una obra muy linda, que llena el alma, dicen todos, ¿no? Cuando vuelven, no pueden creer todo lo que viven y lo que viven nuestros hermanos allí. Así que sabemos de qué se trata. Y, bueno, la idea es un poco también de alimento no perecedero, que sería siempre lo que más se necesita, porque ropa, si bien la gente dona, y está bien que lo haga, pero también alimento no perecedero sería lo más importante. En esta oportunidad, todos bienvenidos, no se descarta nada, se recibe todo. Sí, solicitamos sobre todo por el merendero, porque son muchos los niños que van aquí, y además los más adolescentes, se dan siempre ampliando a personas adultos mayores, entonces necesitaríamos, sí, la colaboración con alimentos no perecederos, y frazadas, que están necesitando, que viene el frío, y ropa tenemos un montón, pero no se descarta, se recibe todo, y todo es bienvenido. La realidad es que sí, en lo particular, este grupo, yo creo que nadie ha viajado, esta sería la primera vez, estamos re entusiasmados, y vamos a asistir desde nuestro lugar, y de la mitad de dinero que vamos a aportar, esa extrema marginalidad en la que vive esta comunidad. Claro, y como última pregunta, un poco sabemos que la gente está muy sensible por esta situación que estamos pasando, con la pandemia, le pedimos que si bien tienen cosas en la casa, hoy tienen tiempo de seleccionar, acomodar, coser la ropa, juntar algo, pero que no salgan de casa, por supuesto, ya se estará avisando a través de su contacto, a través de esta persona de mero también, Peralta, por ahora quedarnos en casa, digamos, preparar todo y por ahí, ver cuándo se puede entregar, digamos, o cómo harían ustedes, en este caso, la gente de Levalle, por ejemplo, cómo harían con ustedes. Sí, quédense tranquilos, quédense en casa, organizen las condiciones, las donaciones, que sean donaciones que sean aptas para su uso, que sean en buenas condiciones, y quédense en su casa, que una vez que pase esto, que nos podamos organizar, lo antes posible, vamos a pasar a recolectar por cada pueblo, y vamos a buscar a cada persona que se encargó del contacto allí, vamos a ir y vamos a buscar las cosas, y se articula todo eso. Quédense en casa, no salgan, por cualquier consulta hagan el contacto con nosotros, y estamos abiertos a todo lo que se quiera tomar.